¿Sufres de trastorno de ansia generalizada? Es decir, estás constantemente pensando en problemas. El TAC funciona así en nuestra mente. Estamos constantemente pensando en problemas, en miedo, fobias, estrés y en cuánta situación negativa estemos viviendo o aún peor. En cuánta situación negativa creímos que estamos viviendo y esto está constantemente en nuestra mente causándonos así un estado de ansiedad generalizado constante que no sólo nos comporta la ansiedad sino también muchas veces los ataques de pánico. Así que, hola mi corazón, ¿cómo estás? Si también sufres de ansiedad y estrés generalizado estás en el video indicado porque acá crearé, como puedes ver, sonidos y un ambiente relajante que te ayudará a disminuir la ansiedad no sólo con estos impulsos auditivos y visuales sino también con la visualización que voy a hacerte en este momento. Te invito a suscribirte o suscribirte a este canal si aún no lo estás porque aquí ya te invito a dormir muy bien. Yo pago, suscríbete y activa la campanita. Y si te agradan estos videos, un pequeño like que no enriquece ni empobrece a nadie. La idea de este video me vino precisamente leyendo vuestros comentarios. Así que comencemos. La primera parte de este video va a consistir en respirar profundamente. Respira profundamente. Cierra tus ojos y respira. Cierra tus ojos y concéntrate en un lugar que dé paz a tu mente. Puedes usar este escenario que he elegido para este video o si prefieres piensa en un jardín zen, en una playa, en un bosque, en una montaña con un sol luminoso. Trata de enviar a tu cerebro imágenes que te produzcan calma. Y recuerda, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí contigo, 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 mantén tu respiración profunda, lenta y calmada. Y recuerda que el miedo, el estrés, la ansiedad, los problemas, pero sobre todo el miedo, lo que estás sintiendo en este momento son sensaciones desagradables, nadie lo nega. Pero recuerda que son sensaciones desagradables, pero no peligrosas, y va a pasar. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Va a pasar. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Respira siempre, profundamente. Respira siempre, profundamente. Las sensaciones que estás sintiendo son desagradables, pero no son peligrosas y van a pasar. Yo estoy aquí contigo. Si crees que mi presencia puede ayudarte, recuerda que estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo para relajarte y ayudarte. Si necesitas moverte para botar tu ansiedad, puedes imaginar que estamos caminando. Caminamos el uno al lado del otro. Piensa en mi presencia si puede ayudarte. Recuerde. Respira. 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 Concéntrate con los ojos. Concéntrate. Concéntrate con los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cualquier cosa que yo pueda hacer por Tilaré En este momento te brindo la ayuda que mereces Piensa que este es tu lugar seguro Y podemos caminar, hablar, incluso correr juntos Visualiza, yo estoy aquí para ayudarte Mantén siempre tu respiración calmada y profunda Ahora piensa que estás recibiendo un masaje en tus manos Mientras me cuentas todo lo que sucede Estoy aquí para escucharte No hay un marco de espejo Modo como peces Tocchi, pero no hay un marco de mira todo alrededor todas las condiciones están dadas para tranquilizarte es un maravilloso día para estar aquí contigo respira sigo masajeando tus manos y recuerda que estoy aquí siempre para ti para recordarte que esas sensaciones de temor que sientes pasara 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 no son tonterías, son importantes solo debemos canalizar nuestra ansiedad y nuestro miedo pensando en soluciones focalízate en las soluciones deja ir lo que no depende de ti focalízate en soluciones y el otro es un poquito fernando el segundo tu puedes tu puedes superarlo tu puedes superarlo tu puedes superarlo dime lo que necesitas puedes venir aquí y regresar siempre estoy siempre contigo tu dime lo que necesitas y hagámoslo juntos yo voy a acompañarte voy a estar aquí hasta que todo pase todo pase respira estoy muy orgullosa de ti tu puedes respira 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 ¡Suscríbete! Estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de ti Tu lo que eres seguro Todo, todo va a pasar Va a pasar, todo va a pasar Dime que necesitas Y yo estoy aquí para ayudarte Todo lo que sientes Son sensaciones negativas y desagradables Pero no son peligrosas Todo va a pasar Todo va a pasar Todo va a pasar Tu puedes superarlo ¡Suscríbete al canal! Estoy muy orgullosa de ti Lo has hecho muy bien Recuerda que puedes regresar acá Cada vez que necesites calmarte O que sientas que estás por haber un ataque Por tener un ataque de pánico O cuando la ansiedad sea mucha Y necesites un espacio relajante Para tomarte una pausa Recuerda que si sientes que el TAC O tu trastorno de ansiedad continúa Y no puedes de ninguna manera Manejarla, buscar ayuda En un especialista Mientras tanto te recuerdo Que yo estoy aquí para ti Y puedes regresar aquí Las veces que lo necesites Un beso grande Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!